¿Quién fue Deng Xiaoping? Es fundamental para entender la historia del mundo moderno. Deng Xiaoping es el que realmente genera que la actual China sea la potencia que es. Deng Xiaoping fue el segundo gran dirigente de la China comunista después de Mao. Recordemos en breve, Mao ganó la revolución comunista, proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949 y Mao gobernó esta China de 1949 hasta su muerte en 1976. Por ahí hubo un momento en la década de los 50 en que lo removieron un tiempo del poder, pero en términos generales, 30 años estuvo Mao al mando de esta China comunista. Cuando Mao proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949, Deng Xiaoping era para ese momento el líder del Ejército Popular de Liberación, del Ejército Rojo Chino. En 1950 fue Deng Xiaoping el que recuperó el Tíbet para China y el que recuperó Xinjiang para China. Luego Deng Xiaoping tuvo sus propios problemas con Mao porque pensaban diferente y a los comunistas ortodoxos no les gusta que nadie piense diferente, son como inquisidores medievales. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre Mao y Deng Xiaoping. Mao es de origen muy humilde, de familia campesina, todo su trabajo fue campesino, toda su ideología comunista se desarrolló bajo el concepto de cómo integrar al campesinado, cual tenía sentido en un país donde el 90% de la población era este campesinado. Un Mao que tuvo estudios, estudió para ser maestro, los terminó de manera complicada, no tiene una gran preparación en ese sentido, aunque como autodidacta es uno de los grandes genios de la intelectualidad marxista, pero su visión del mundo es reducida. En cambio Deng Xiaoping, que nace en 1904 de familia acomodada, fue a escuelas privadas, fue a escuelas privadas en las que aprendió francés, derivado de lo cual a los 14 años de edad se consiguió un pasaje de tercera clase y se fue en barco a Francia, estudió en Francia y él lo dijo desde que se fue a los 14 años, voy a estudiar a Francia para saber cómo liberar a China. Y bueno, estudió en Europa, paseó por Europa y entró en contacto con los comunistas chinos en Europa, pero su visión del mundo es muy diferente. Desde sus orígenes de una familia de clase media alta o alta, desde sus orígenes con más acceso a los estudios y el hecho de que conociera el mundo, conociera Europa, estudiara en Francia, cuando él regresa a China es con una visión muy diferente. Y sin embargo, por esa visión diferente, fue acusado de ser revisionista, de ser traidor, de entregarse al capitalismo, fue perseguido, lo intentaron matar, logró esconderse en el Hong Kong, que estaba bajo control de los británicos, luego escribió cartas a Mao pidiendo perdón, logró, logró que lo perdonaran, eso casi nunca se logra entre los comunistas, pero fíjense este estilo, otra vez inquisitoriales, me disculpo por pensar diferente, y entonces un tribunal tipo inquisitorial lo disculpa. Y sin embargo, gracias a eso, a la muerte de Mao en el 76, él logró, después de tres años de conflicto, logró que finalmente lo nombraran a él como secretario general del Partido Comunista y líder de China. Y desde 1978 empezó a hacer las reformas que hicieron de la China comunista la gran potencia mundial que es hoy. Lo más interesante, no es el tema en el que vamos a penetrar hoy, es entender el resumen, y es que ¿cuáles fueron las grandes reformas que hizo Deng Xiaoping para que la China comunista se convirtiera en potencia mundial? Bueno, básicamente la hizo capitalista. Es decir, se abrió al mercado internacional, se abrió a la libre circulación de mercancías, de monedas, de información, permitió que llegara la inversión extranjera, permitió que llegara Coca-Cola, que llegara Boeing, permitió que los chinos tuvieran propiedad privada en ciertos aspectos, en otros no. Mantuvo una retórica comunista, que es lo que mantiene China hasta hoy, pero la convirtió en una potencia capitalista. Muy interesante porque todas las empresas del mundo querían llegar a China porque era muy barato producir ahí y porque era un mercado de 500 millones de consumidores, con lo cual estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de entrar a China. Y aquí viene la inteligencia de Deng Xiaoping, un hombre que les dice, ¡Ah, perfecto! Cualquier empresa transnacional capitalista que se quiere establecer en China es bienvenida, solo que aquí somos comunistas. Entonces, cualquier empresa capitalista transnacional de la globalización que se quiere establecer en China tiene que ser sí o sí asociada con el Partido Comunista. Y desde entonces hasta hoy, toda empresa en China es socia del Partido Comunista, con lo cual el partido, el gobierno, el Estado mantienen el control incluso sobre estas empresas capitalistas libres. Esa es la maravilla del sistema que inventó Deng Xiaoping, que es el hombre que va a conseguir Hong Kong de regreso del Imperio Británico, logró arrebatarle algo al Imperio Británico. Hay algo muy brillante en Deng Xiaoping, recupera Hong Kong, y bueno, es el creador de las zonas económicas especiales, comenzando por Hong Kong, luego por Canton, por Macao, donde dentro de esta China comunista se permitía el capitalismo. Deng Xiaoping gobernó desde 1979 hasta 1989 que le cedió el poder a Hu Jintao, aunque siguió realmente detrás del poder hasta su muerte en 1993. Este es el hombre creador de la gran China comunista potencia que tenemos hoy. Ahora, ya sabes... Gracias. Gracias.